La idea comenzó desde Residencia de Medicina General y Familiar Esta residencia hace 30 años que está trabajando en Reconquista está formando médicos en la ciudad La verdad que esta problemática nos empezó a llamar la atención hace un tiempo atrás cuando las consultas en los diferentes centros de salud en los que la residencia concurre como es La Lola, Don Carlos, Siete Provincias, Flor de Oro, Guadalupe Norte y dentro de la ciudad lo que es La Cortada y el barrio Carmen Luisa vimos el aumento de las consultas cardiológicas aproximadamente en Reconquista en el hospital se atendieron 2.000 personas por los doctores y los cardiólogos en el hospital y en los centros de salud aproximadamente consultaron por hipertensión 1.500 personas En los últimos 5 años se vio un gran aumento de la tasa de morbi-mortalidad en la ciudad y esto generó una preocupación por parte de los residentes y de ahí empezamos a trabajar para que el día de mañana empecemos a generar esta promoción y prevención para tomar conciencia de la importancia del riesgo cardiovascular y evitar así y trabajar entre todos para empezar a reducir estas tasas Así que bueno, los vamos a esperar a todos el día de mañana y básicamente esperamos que la gente se enganche y esté presente en la plaza 25 de mayo a partir de las 10 horas, esto va a ser hasta las 12 y por la tarde entonces de 17, 19, 30 vamos a estar con un equipo multidisciplinario esto vale la pena remarcarlo porque la importancia de trabajar con los nutricionistas trabajar en conjunto con los cardiólogos con los médicos generales y familiares dentro del centro de salud trabajar con la escuela de enfermería también es muy importante y bueno, agradecer el apoyo de la municipalidad porque sin ellos la verdad que no hubiésemos podido realizar esto al doctor Esquivel, al hospital, al nuevo de salud y a Estadística del Hospital que nos brindaron una mano muy grande para poder estar trabajando así que agradecemos nuevamente su presencia y básicamente eso, gracias gracias